Quiñones, tiró el centro, el primer palo, el cabezazo, Facundo... ¡Gol! 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 ¡De la América! ¡Ah! Facundo se ríe y me critican, llega el doble dígito en el año, su décimo gol, se levantó Facundo, lo invocamos, lo llamamos, tenía que aparecer, le pegaba los palos, se la sacaban los arqueros, las tiraba por arriba, pero hoy usó su cabeza y lo mandó al fondo, imposible para el arquero, ¡qué golazo! ¡América tiene uno, Richie! ¡Equidá cero! Perdieron la marca de Facundo, perdieron la marca de Facundo, hay dos jugadores de equidad que se agarran la cabeza, uno de ellos es Acosta, se mueve muy bien al primer costado, Velasco, y le deja el camino libre, expedito, a Facundo, que libre, ¿no? ¡Mire dónde va a poner la pelota! Esta vez no le apunta al palo, sino al fondo, a la maña, y el América se pone arriba, sobre 30... Le muestra la pelota, ¿quién le pasa? Le pasó bien Castro, rompieron a la América, y vino el centro, pelota por abajo, Chaberra... ¡Gol! 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 ¡De la equidad! ¡Qué golazo! Chaberra cerrando, pero qué jugada armaron por la banda, apareció el pelado roja, le pasaron, rompieron a la América por banda izquierda, banda derecha de equidad, el centro... De un Castro que conquistó, que tiró al centro, y Chaberra manda, la pelota al fondo para poner el partido, al minuto 33, América 1, pero equidad también tiene uno, Richie... Sí, tremenda jugada colectiva, rápida respuesta de equidad, que simplemente se vino a campo contrario, sumó muchos hombres, hizo una sucesión de pases, elaboró muy bien, desequilibró, y acompañó en el segundo costado, Chaberra, ¿no? Chaberra, que hace todo, dos hombres que también marcan el desequilibrio, y pone el uno a uno, descanso, rápido, respiro, rápido para equidad, después del masazo de Facundo Suárez, igual a con Chaberra... Qué pasiva se ve ahí la defensa de la América de Cali, más allá de la gran jugada del conjunto de la equidad, tuvieron tiempo y espacio para armarla, y esta América aparece en dos mundos, no con la pelota, es feroz, bravo, valiente, vertical, fuerte, pero sin el balón, todavía tiene mucho por mejorar... Pelota que domina la América...